...tansitoria hasta que sean reubicados en un lugar definitivo. A diferencia de días anteriores, los comerciantes de la avenida 28 de Julio en La Victoria estuvieron más calmados y hasta bromearon con el ministro del Interior, Daniel Urresti. Me parece bien que haya venido, más que todo para que verifique todos los choros que haya acá bastante. Entre bromas, saludos y halagos, el ministro llegó a un acuerdo con los comerciantes para que ellos puedan vender sus productos y a la vez permitan agilizar el tránsito por la referida vía. Se va a dar un metro y medio de cada verma y se van a pintar dos líneas amarillas para que nadie invada la línea de San María si pueda transcurrir el tránsito. Flanqueado por las dirigentes del lugar, posando para la foto y saludando a grandes y pequeños, Urresti empezó a ordenar 28 de Julio. Se ha ordenado, ya los señores van a retirar los toldos y van a estar en forma acá trabajando. El señor ministro ha puesto sus buenos oficios con la alcaldesa. Queremos seguir trabajando en una manera ordenada, como siempre lo hemos venido haciendo. El acuerdo no solo contempla el pintado de la pista para delimitar lo que será su lugar de venta, sino un horario que se debe respetar. Van a trabajar solamente de 3 de la mañana a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana guardan todas sus cosas y cae libre el resto del día las dos avenidas. Aparentemente, al menos de palabra, todo se ve favorable para que se recupere la avenida 28 de Julio. Lo mismo se hará en el Girón San Pablo y alrededores de la antigua parada. Sobra que va a ser muy bien de los señores. Los comerciantes están dispuestos a poner de su parte, aseguran, pero también piden a las autoridades cumplir con lo prometido. Que sea una realidad tierra prometida. Son alrededor de 3.000 comerciantes que irían a tierra prometida, siempre y cuando la alcaldesa de Santa Anita otorgue la licencia de construcción. El ministro Urresti también recorrió el centro comercial de Gamarra y comprobó que los ambulantes, poco a poco, van quedando en el pasado.